Presentamos Entrevista ¿Qué novedades hay en estos momentos? ¿Han firmado este acuerdo o estas condiciones de los transportistas? Bienvenido, Cristian. Muy buenos días, Fernando. Un saludo cordial a toda la ciudadanía que nos sintoniza en este día. Efectivamente, eso es lo que sucedió como una resolución por mayoría del Consejo Cantonal, lo cual yo voté en contra y posteriormente explicaré varias de las razones que tienen que ver fundamentalmente con los temas económicos de la ciudadanía en general y también por un tema fundamental que yo creo que se ha soslayado que es precisamente el tema de que no se ha visto esta decisión bajo el concepto de un sistema integrado de transporte que tiene que tener la ciudad. Hemos visto, sin duda alguna, que en varias ciudades del país estos incrementos de tarifa del transporte público se vienen dando, pero Cuenca tiene una particularidad. En poco tiempo estará el sistema del tranvía funcionando y eso en cualquier ciudad del mundo tiene que conformarse el sistema integrado de transporte, de tal manera que un ciudadano pueda utilizar esta red de transportación pública, por ejemplo, pasando de tranvía a bus y otros mecanismos de transporte en un futuro, con una sola tarifa integrada para poder hacer aquello. Pero lo que pasa es que todavía no hay temas claros sobre el asunto del tranvía y no hay, diríamos, un costo de transporte en ese medio. Fíjese usted, Fernando y ciudadanía, que en aproximadamente un mes, de acuerdo a los plazos del contrato, tendremos el precio de la tarifa referencial del tranvía de Cuenca. Y yo me pregunto en ese momento, y hago la pregunta a todos con sentido común, ¿qué va a pasar cuando ese monto, que va a ser diferente, obviamente, del que está aprobado, esté precisamente vigente? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sin duda el tranvía no está funcionando en este momento, pero las decisiones en un tema tan sensible que golpea a la ciudadanía desde el punto de vista económico y también de la movilidad que es fundamental en cualquier urbe del país, lo que tiene que hacerse es tomar decisiones precisamente conceptualizando y teniendo todos los elementos, las cartas sobre la mesa, para poder hacerlo. ¿Pero no era mejor dar, Cristian, este primer paso? Porque el tema del transporte urbano no es solamente una problemática en la ciudad de Cuenca. Ya la vivimos acá en Quito y en otras ciudades quizás se repiten los estándares del mal servicio, del abuso a los usuarios, de los buses que compiten en las calles, etcétera, etcétera. Entonces, algo había que hacer. Sin duda alguna, este es un tema que tiene que tratarse y yo no puedo estar en contra de aquello, pero digo, la particularidad de Cuenca es especial porque no únicamente implica un alza en el tema del pasaje, sino que el día de mañana, insisto, vamos a tener otro sistema que está ahí. Por eso yo había propuesto de que, por ejemplo, el municipio, como ya lo viene haciendo, subsidie parte de la tarifa con los recursos municipales hasta que podamos tener los elementos sobre la mesa para poder tomar una decisión en tarifa integrada. ¿Qué va a pasar en pocos meses después? Vuelvo a hacer yo la pregunta en el sentido de que tengamos un nuevo valor del tranvía y en cualquier sistema de transporte integrado del mundo, la tarifa precisamente es una integrada para poder utilizar ese sistema. Pero en ese momento, habría más bien que esperar ese momento para ajustar ahí la tarifa. ¿Usted no le ve más bien que por ahí va el tema? Es decir, en este momento fijamos una tarifa para el transporte urbano y luego cuando entre el tranvía, ¿ajustamos esa tarifa? Yo creo que lo responsable con la ciudadanía, especialmente en el momento económico que se vive, hay que tomar una sola decisión en esta materia. No podemos estar jugando con el tema de tarifas que afectan en Cuenca al menos al 70% de la población que está utilizando el transporte precisamente de buses y que después utilizará el transporte masivo integrado de Cuenca. Y en ese sentido yo creo que precisamente no hay que estar tomando este tipo de decisiones cada dos, tres meses o el tiempo que fuera, sino sentarse con todos los elementos para una tarifa integrada y tomar una decisión que le va a tocar a Cuenca, que es subsidiar de manera importante el sistema de transporte público por los costos que se derivan de este. Ahora, independientemente de eso, Cristian, las condiciones que se les ha puesto a los transportistas en las actuales circunstancias, ese acuerdo que deberían firmar, los entiendo que todavía no lo firman, para que modernicen todas las unidades, para que renueven todas las unidades, para que implementen sistemas de seguridad, implementen también sistemas de seguimiento de las rutas de los buses, etc. Es decir, para mejorar el servicio, no es positivo en las actuales circunstancias porque también usted va a tener un tranvía nuevo, pero sería ilógico tener buses viejos. Sin duda es un tema fundamental que tiene que darse y hay que apoyarlo. Lo que yo he venido sosteniendo es que, por ejemplo, varias de esas situaciones que están dentro de ese proyecto que tiene que firmarse y que todavía no se lo ha hecho, estuvieron ya reguladas cuando precisamente quien habla impulsó el tema de la tarjeta electrónica como el tema de dos choferes por bus que estén, ya digamos, sirviendo a las unidades, el tema del internet en los buses que lo habíamos impulsado hace algún tiempo atrás y varios de los elementos. Lo nuevo sería el tema de la renovación precisamente de la flota, lo cual es positivo, pero yo lo que insisto es que esta no es una situación que no debía tomársela, sino que no podemos estar jugando con la ciudadanía, tocando temas tarifarios, temas sensibles para la población cada poco y cierto tiempo, dado que Cuenca tiene la particularidad de un sistema integrado de transporte que vamos a tener que volverlo a tocar en pocos meses en un futuro y ahí vamos a ver la reacción y todas, obviamente, las decisiones de subsidio que se han tomado con el un centavo, vamos a tener que volverlas a analizar y obviamente esos son temas que traen conmoción dentro de la parte ciudadana y que tienen que ser tomadas, creo yo, responsablemente una sola vez, considerando los temas de subsidio que vamos a tener que afrontarlos como municipio para beneficio de la ciudadanía como tal. ¿Cómo siente usted, finalmente, Cristian, cómo siente usted la reacción, la respuesta ciudadana frente a lo que decidió, en este caso, la mayoría del Consejo, con votos de excepción como el suyo, de subir a 30 centavos la tarifa de transporte urbano? ¿Usted cree que la ciudadanía ha recibido de buena manera este tema o no? Bueno, yo creo que las reacciones son diversas. Yo diría que en su mayoría, cuando son temas económicos, pues la gente está reacia a este tipo de situaciones, más lo estará cuando tengamos que volver a tratar este tema, eso es a lo que yo voy, yo estoy viendo en un futuro las decisiones que hemos tomado actualmente y sin duda alguna yo creo que el sistema de transporte tiene que ser renovado, tiene que tener una nueva forma de dar el servicio a la ciudadanía, pero insisto, aquí se están tomando dentro de un sistema integrado de transporte las decisiones de un sistema que es los buses, sin duda, pero no estamos viendo en la pluralidad de todos los elementos que tienen que estar considerados para un sistema integrado de transporte que es una realidad particular en el país, únicamente de Cuenca. Gracias Cristian, Cristian Zamora, concejal de Cuenca, por habernos acompañado en esta entrevista. Vamos a hacer una pausa, no, más bien, vamos a la ciudad de Guayaquil donde tendremos más información. Adelante. Gracias. Gracias.